Porque tiene que ser siempre el que quiere y del que da todo Y tú me hiciste a tu modo, ni modo que voy a ser Tendré que acostumbrar a estar sin verte Sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabe